Te lo dice Artur Perdón si no te valoré porque yo no sabía Que eres mi vida y que si tú no estás la perdería Me vuelve que vivo sumergido a la melancolía Y hoy me arrepiento de todo lo que pasó He sido un tonto, te hice daño, te causé una herida Y hoy que te enviaste en mis días no existe alegría Y hoy quiero decirte que te extraño, te amo todavía Hoy te vengo a pedir mil veces perdón Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Yo soy un tonto, me porté mal y te hice llorar Soy un ser humano y con este error damos la oportunidad Pensaba que no te volvieras, mi corazón ya no supiera Y te prometo que si vuelves te daré diferente Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor, regresa pronto por favor Me parte la alentada Eres tú el amor de mi vida Hoy de pronto sabes que iba Llegué hasta en mi corazón Entiéndete y yo quiero decirte amor No me irás sin tu amor Perdóname tu amor Yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor Regresa pronto por favor Perdóname mi amor Yo no sé nada sin tu amor Perdóname mi amor Regresa pronto por favor Dígame este merengue sopa Con Arturo Con Arturo Dice Arturo Aquí en Panamá Music Mucho amor Mucho amor Mucho amor Eres tú en tu amor Amor Dice Arturo Dice Arturo Dice Arturo Dice Arturo Dice Arturo Tice Arturo Gracias.